Y entró en los hospitales, y entró en los algodones, como en las azucenas. Porque donde las huecas vacías amanezcan ellas, monta dos piedras de fútbol a mirar. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carnetada. Reto y alabaradas de sabias y de otoño realiza. Y carles. ¡Gracias! 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 El único no argentino de ahí. Y carles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!